El día de hoy tenemos una de nuestras colaboradoras también, Estrellas, que ella es maestra en nutrición, ella tiene la práctica de estar cocinando y aparte de solamente cocinar una receta, nos va a dar algunos tips muy importantes. Pues vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Brisaida Mora. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí y pues ahora nos vamos a ver a través de la pantalla, esperemos pronto podernos ver aquí juntos y pues les voy a compartir una receta que es muy sencilla de hacer y espero les guste. Muy bien, ¿qué vamos a cocinar hoy, Brisa? Bueno, el día de hoy para el postre vamos a hacer unos camotes que van a ir con aceite de olivo y un poquito de romero. También vamos a hacer unos arrollados de lomo, que es un rollito de lomo relleno de requesón con zanahoria y una salsa pomodoro, digo, una sopa pomodoro. El pomodoro no es otra cosa que nuestros tomates o jitomates, como decía Margarita la semana pasada aquí en Jalisco. Y esta va a llevar también requesón y se convierte como en una crema. Guau, Brisa, qué bárbaro. Así tan sencillo, tan rápido y tan delicioso. Bueno, pues muchas gracias, Brisa. Te dejo sola con el público y adelante. Muchas gracias y recuerden compartir y marcar me gusta. Muy bien, pues vamos a empezar primero poniendo a cocinar los tomates para nuestra sopa. Estos se van a cocinar en caldo de pollo. Fer les va a estar poniendo las recetas para que ustedes puedan ir viendo lo que llevan. De todas maneras, yo les voy a leer un poquito. Dice, 750 mililitros de caldo de pollo. Puede ser un poco más, pero la idea es que la sopa quede espesa. Entonces, me dicen si se alcanza a ver. Si se alcanza a ver que tiré. Bueno, no se preocupen, estamos en vivo y en vivo sucede todo. Vamos a ponerle, dice que lleva cinco jitomates. Los voy a partir nada más por mitad. Ahí vamos a ponérselos todos. Eran siete. Entre más espesa quede mejor. El chiste es que quepa en la olla, porque podrían no caber los tomates, entonces que quepan bien y esto se va a licuar al final y va a quedar espesito. Lleva un rabo de cebolla, que también se va a licuar. Puede ser de la cebolla cambray o puede ser cebollín también. Una cucharada de hojas de albacar. Si no la conocen, albacar es esta. Es una planta que se usa mucho en la comida italiana. Y solo vamos a usar las hojas, los cabitos no. Porque luego suelen amargar un poco. Yo siempre soy de ponerle un poquito más en el condimento, entonces ahí dice una cucharada, yo le voy a echar dos. Para que quede más buena. Voy a guardar una ramita, nada más para adornar el plato al final. Entonces la tienen así, así directa, se las echan. Y vamos a prender... Y a tapar para que hierva más rápido. Voy a pasar, voy a cambiar la olla de lugar. Y vamos a empezar a hacer el relleno para los arrollados. Si bien podemos calentar cosas sin necesidad de agregarles grasa, la grasa también ayuda a extraer los sabores. Entonces voy a utilizar, en este caso, aceite de una sola semilla. Es una cucharadita nada más. Es nada más para que se cubra el fondo. Y lo vamos a precalentar a flama baja en lo que picamos la cebolla y la zanahoria. Cada quien tiene su estilo para picar, no se fijen en el mío. Y bueno, pues me gustaría que si tienen alguna pregunta, pues las vayan poniendo ahí y aquí me las leen las muchachas. A los que se están conectando, también muchas gracias por acompañarnos. Ya tenemos varias semanas transmitiendo. Yo siempre digo que Lifetime es a prueba de malos cocineros. Porque aunque no tengas mucho sazón en lo que cocinas, como conserva sus nutrientes, también conserva los sabores. Entonces la comida siempre queda muy rica. Luego me preguntan, ¿y qué le pusiste, no sé, por decir, a una carne para deshebrar? Y cuando les digo que nada, se sorprenden porque la carne tiene mucho sabor. Pero como estamos acostumbrados a cocinarlo siempre con agua, pues entonces se disuelve mucho ese sabor, sus minerales se quedan en el agua en la que la cocinamos. Igual con la cebolla digo que tampoco nunca es poca. Siempre me gusta ponerle más. Esta, en lugar de picarla, voy a utilizar otro de nuestros aditamentos, que es el separador rallador, que normalmente se utiliza para dividir la pirámide. Y ahí se pone encima el baño María. Pero también es muy bueno para rayar. Tiene dos tipos de rallado, tres, perdón. Uno que es más grueso, uno que es muy, muy fino, que es más bien como para hacer queso. Miren, así queda este. Luego tiene el más grueso, que es el que voy a usar. Si lo ven, sí se ve diferente. Y está el otro que hace un... te ayuda a hacer como rodajas. Bueno, un día voy a aprender a usarlo. No, el día de hoy no... Este se puede sentar perfectamente sobre el sartén de once o la olla de seis. Y entonces ya tienes todo el apoyo. Como no tengo el apoyo aquí, no le voy a dar porque no quiero cortarme. Entonces voy a terminar nada más de rayar esta. Pueden utilizar también el otro rallador con el cono dos. Lo usaría yo. Y pues ya saben que es rapidísimo, ¿no? Pero quería enseñarles este, porque a veces este ya lo tenemos y tenemos la pirámide. Y es muy, muy práctico. Yo creo que con esa. ¿Te pasó este, Ceci? Muchas gracias. Entonces, para hacer esto, esto es para hacer el relleno. Lo primero que vamos a hacer es en el aceite ya caliente agregar la cebolla para que empiece a hacerse transparente. Déjenme agarrar una cuchara. Entonces, vamos a hacer el relleno de la cebolla. Mientras la cebolla se empieza a cocinar, voy a ir poniendo los camotes. Este es camote morado, así se llama por el color de la parte de afuera. Y normalmente lo compramos cuando pasan los señores vendiéndolos en la calle y vienen azucarados. Hoy lo vamos a cocinar sin azúcar. Y encontré una receta que se me hizo interesante porque lleva aceite de olivo. Entonces, el aceite lo que hace es concentrar los sabores, como todos los aceites, y va a ir con romero. El romero viene, está de toda la mañana ahí, pero lo pueden hacer en el momento o dos, tres días antes. Se lo voy a agregar así, son como dos cucharadas de aceite de olivo. Y este lleva un poquito de sal y de pimienta. La sal lo que hace es que acentúa lo dulce. Si han hecho pasteles o panes, saben que siempre lleva una pizquita de sal. Entonces, aquí también le vamos a poner un poquito de sal. Es sal de grano, sal de mar. Es poquitita, nada más para que integre el sabor. Y le dé un saborcito diferente. El camote se puede cocer solo, sin nada, y queda delicioso. Pero ahora vamos a ver qué tal queda con el romero que le agregamos. Y la pimienta, yo prefiero comprarla de bolita y yo molerla, porque a veces te la venden mezclada con otras cosas, desde el tallito de la pimienta hasta otras cosas. Y el Ceci me va a prestar el machucado, que es otro de nuestros aditamentos. A mí este me gusta mucho, a mi esposo le encanta, porque pues para apachurrar los frijoles, ahorita que cuele la sopa, también lo voy a hacer con ayuda de este. Para moler la pimienta, si no tienen molcajete, también. Y ya está, es a su gusto. Ustedes deciden qué tanto la molen, a mí me gusta que quede enterita. Y al camote, cuando lo pruebas con la pimienta, le da como un toque picante, también. Entonces, queda así. Y vamos a usar la olla de dos cuartos. Esta es una de mis ollas favoritas. Yo de estas y abajo, son las que utilizo en mi casa, porque cocino muy poco. Ustedes creerán que le cabe poquito, pero el camote que traía era de este tamaño. Entonces, miren, vean cuánto es y va a caber aquí perfectamente. Queda aquí en la ollita. Y si bien, voy a cocinarlo sin nada de agua, yo no conozco a la perfección cómo funciona esta estufa. No es como la mía en mi casa. Entonces, siempre la recomendación es agregarles cuando menos un cuartito de vaso de agua para empezar la cocción. Eso hace que suba vapor y una vez que sube vapor, la misma verdura empieza a soltar su jugo y ya con eso se cocina. Si conocen bien su estufa, pues entonces no le agreguen nada y pueden cocinarlo así el camote o las papas. Cuando se quedan sin humedad, tienden a dorarse. La parte de abajo no saben ricas de todas maneras. Pues así, poquitita agua. A flama media alta. Esto es para que empiece a hervir y empiece, esa agüita que le echamos y sube el vapor. Ya está transparente la cebolla, vamos a agregar la zanahoria. Vamos a ponerle aquí también un poquito de sal. Ah, miren, me sobra algo acá. Los ajos que lleva la sopa pomodoro. Dice dos, tenemos tres aquí. Le voy a poner dos. En el caso del ajo sí siento que luego nos cambia el sal. Ah, no te creas, necesito pimientitas todavía. Y me pasas las pimientas. Vamos a ponerle sal y pimienta a los lomos. Ese también ya. No te creas, necesito pimientitas todavía. No te creas, necesito pimientas. Vamos a ponerle sal y pimientas. Aquí sí voy a meter mis manitas Yo creo que la comida necesita tocarse Aunque después me tengo que lavar las manos inmediatamente Sí, creo que para que se integren bien las cosas Es mejor usar nuestras manos Ya está hirviendo la sopa Necesitamos que el tomate quede bien cocido Entonces le vamos a bajar al mínimo para que siga cocinando Pero con flama bajita Recuerden que cuando bajen la flama Sea el mínimo que sea seguro para ustedes Porque cuando le bajamos demasiado siempre corremos el riesgo De que se pueda apagar Entonces bajito Sin que haya riesgo de que se apague Ahí está Vamos a usar también nuestro sartén de once Aquí vamos a hacer los rollitos Lo voy a poner a precalentar Y siempre que entregamos una batería nueva Lo primero que les enseñamos es esto Ustedes pueden seguir cocinando igual Utilizar la misma grasa que siempre Las ollas van a funcionar como cualquier otra Pero si ustedes quieren obtener los beneficios de salud Que también tienen Esta es una manera de sellar las carnes sin utilizar grasas Entonces lo precalentamos a flama media alta Los mangos se pueden quitar Para que no nos estén estorbando en la estufa Sobre todo donde hay niños Que pudieran tomarlos Bueno también nosotros adultos podemos tomarlos Entonces se pueden retirar todos Yo lo que hago en mi casa Es que estos tres los guardo Y con un solo mango muevo todas las ollas Eso a mi se me hace muy práctico Ya está precalentando entonces Y vamos a hacer Esto lo vamos a integrar con un cuarto a requesón Ya apagada la olla Gracias Gracias El requesón es uno de los quesos más magros que tenemos Se hace al final Ya que se hicieron todos los quesos grasosos Con el puro suero de la leche Entonces Diríamos libre No prácticamente Porque no tiene Grandes cantidades de grasa Y es muy rico de sabor Nada más es algo sequito Y me pasas un plato Vamos a ir haciendo los rollitos Con este relleno En la receta les puse que el lomo fuera filete sencillo Lo traje doble porque estaba como muy chiquito el lomo Y iban a quedar los rollitos muy pequeñitos Entonces Pues vean el tamaño Y ya ven si es necesario que se los hagan dobles O si se ajusta uno sencillo para enrollar Y ya ven si es necesario que se los hagan dobles Y ya ven si es necesario que se los hagan dobles Ya te quiero ver Compañerita de nosotros Ya la queremos ver que venga a cocinar también Me va a regañar Yo quiero saber como se pide la carne Ah, mira Este es lomo de puerco Entonces Le dices que lo quieres en filete Normalmente te lo hacen así Doble El lomo es así Es chiquito Entonces Si está más grandecito el lomo A lo mejor lo puedes pedir sencillo Y ya te alcanza a hacer el rollito Pero como está muy chiquito Pues ya vamos a Lo pedimos así doble Y ya te alcanza a hacer el rollito Y ya te alcanza a hacer el rollito Entonces Si se fijan Por ejemplo aquella olla Que está a flama bajita A pesar de estar a flama muy bajita De todas maneras sale algo de vapor Por eso nos hace Que ahorremos también En gas A la hora de cocinar Porque casi todo se termina de cocinar así Ustedes por ejemplo hierven los frijoles Y una vez que empezó a hervir Le bajan al mínimo Y se olvidan de ellos por una hora A la hora Los apagan completamente Y se sigue cocinando así apagada Todavía una hora más Y sus frijoles quedan listos Si no los han hecho No lo han probado Por favor inténtenlo Hagan su video Graben a ver que tal les fue Y nos lo mandan Voy a probar si ya está Caliente el sartén Yo creo que ya han visto En los otros videos La prueba del agua Cuando la olla está bien caliente En lugar de evaporar El agua Lo que hace es encapsularla Esa es una de las razones Por las que podemos cocinar Sin agua y sin grasa Entonces así como está Voy a agregar los rollitos Para que la carne se vaya sellando ¡Vamos! Pocer up! Gracias. Saludos, Silvia. Saludos, Ángeles. Gracias por conectarse. Lo que les decía, miren, rollitos minis. Como quiero que se sellen, no le voy a bajar todavía, le voy a tapar con la tapa un poquito destapada y le voy a dejar cinco, bueno, unos tres minutos, unos tres minutos y después voy a tapar y a bajar para que se cuezan y ya que esté cocido voy a dorar del otro lado. ¿Te pasó, Ceci? Huele a caramelo. Estoy revisando los camotes. Entonces, los voy a apagar ya para que se terminen de cocinar en su propio jugo y vamos a empezar a licuar la sopa. Les digo, cambio el mango de olla nada más. Y esto está ahí ya cocinado. Lo que voy a hacer es licuar por partes y después vamos a colarlo. Determinado. No, 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 no. No, no, no. Entonces, que sea la mitad más o menos y no le agreguen agua para que se licue nada más que como una pulpa. Ya voy a tapar los rollitos y le voy a bajar al mínimo de la estufa. Cuando vuelva a aventar vapor otra vez, entonces le bajo al mínimo como si la fuera a apagar. ¿Pases el tazón alto, Ceci? Ah, sí, puede ser ese. Gracias. Ah, tiene jabón. Vamos a colar. Ahí el machucador. Déjenme les platico que en algún momento de mi vida bendí tortas ahogadas. Entonces, a la hora de hacer esto en la coladera, te tardas un montón y descubrimos que el machucador es maravilloso para esto. Es otro de sus usos. Pues te ayuda a colar mucho más rápido chalzas espesas como esta de tomate. Y continuamos con la licuado. Hágame un plato. Sí, gracias. El caldo ya tenía sal, pero de todas maneras al final vamos a probar a ver cómo está. Yo trato de comprar pollo lo más orgánico posible, pero bueno, es difícil de encontrarlo. Así que utilicen del que tengan. Y pues díganme, ¿de dónde se están conectando? Yo sé que la mayoría están aquí en Guadalajara, pero de repente se conecta. Autlán. Desde Autlán. Saludos a Autlán. No. 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 Gracias. Eso que queda, échele poquita agüita para que no se quede ahí. Gracias. Gracias. Y esto que queda es como un puré de tomate, entonces se lo vamos a echar, este lo podrían utilizar como base para otras salsas. Y vamos a hervir para que vaya reduciendo. Entonces le voy a subir y lo vamos a dejar un ratito. Los rollitos se van a tardar todavía, yo creo, unos 10 minutitos más en cocerse, lo muy rápido de cocinar. Y vamos revisando los camotes a ver cómo están. El camote cuando está bien cocido queda así amarillo. Entonces ya ustedes deciden qué tan blandito lo quieren, miren, este hasta se deshace y vamos a probarlo. Camote de por sí es perfumado, pero con el romero y el poquito aceite de oliva, la sal y la pimienta agarra un toque muy rico. Si se fijan, eran dos cucharaditas de aceite de olivo, con esa cantidad de camote yo creo que comemos seis personas tranquilamente para servir bien un postre. O puede ser incluso el acompañamiento de los rollitos en lugar de otro carbohidrato, como arroz o tortillas, pues pueden acompañarlo con el camote y hace un contraste de sabor entre lo dulce y lo salado. Bueno, pues ya terminé lo que es la preparación, entonces pues ahorita vamos platicando un poquito de otras cosas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la receta o algo? Váyanme contando mientras yo me como mi camote. Muy bien, para las que van llegando, les cuento qué es lo que estamos cocinando. Tenemos unos arrollados de lomo o rollitos de lomo rellenos de requesón y zanahoria. Los ingredientes fueron medio kilo de lomo, les puse filete sencillo delgado, pero bueno no, ya vimos que puede ser doble también, si es que está muy pequeñito el lomo. Un cuarto de requesón, media cebolla picada, que en este caso yo compré cebollas con rabo, todavía eran chiquitas, pues usé esa cebolla completa. Una zanahoria rallada, ustedes eligen el tamaño también, y una cucharada de aceite vegetal, de preferencia de una sola semilla. Y lo que hicimos primero fue en el sartén poner poquito aceite, una cucharadita, nada más que se cubra el fondo. Una vez caliente agregar la cebolla, que se hiciera transparente y después agregamos la zanahoria. La zanahoria toma un color como naranja intenso, es entonces cuando ya está lista, salamos un poquito. Yo soy algo desabrida, entonces le pongo muy poquito, nada más para que resalte un poco los sabores. Ustedes si quieren más saladito, pues le pueden poner más. Y le agregamos después, ya apagada la olla, el requesón e integramos todo. En los filetitos de lomo, les echamos sal y pimienta, yo uso la pimienta negra entera y la sal de grano. Y les puse poquito igual, fue muy poquito, cada quien a su gusto, sal y pimienta. Y pusimos el filete y le agregamos el relleno, hicimos un rollito, precalentamos el sartén de once y ya caliente, agregamos los rollitos. Los dejamos por tres minutos para que doraran de ese lado, tapamos y bajamos al mínimo para que se cueza bien la carne. Al terminar, vamos a dorarlos del otro lado. Por otro lado, tenemos una sopa pomodoro o sopa de tomate o jitomate, según la región de donde seamos, que está hecha con caldo de pollo. Este lo cosí yo en mi casa, hice 750 mililitros, yo la verdad creo que le eché como un litro. Y cinco tomates, hoy creo que le pusimos siete también. Ustedes le pueden ir agregando. Albácar, le echamos como tres ramitas de estas, dice una cucharada. Ya ustedes van probando a su gusto, a mí me gusta que sea intenso el sabor. Dos ajos y la colita de una cebolla, que puede ser también cebollita cambray, unas cuatro cebollitas cambray, se las echan enteras también. O si tienen cebollin, pueden usar cebollin también. Y lo hermos hasta que se cocinara todo. Ya cocido, lo pasamos a la licuadora y lo colamos para devolverlo al caldo de pollo que nos quedó. Esto se hierve otra vez para reducir, para que quede espesito como una sopa. Y le vamos a poner requesón a cada uno de los platos, entonces se convierte en una crema de tomate. Y el postre, los camotes, es camote morado, que aquí en Guadalajara es muy común. Pero pueden usar otro tipo de camote dulce, el que más les guste. Le agregamos en dos cucharadas de aceite de olivo romero, que es esta plantita. Romero, las puras hojitas. Y se las pusimos ahí. Pueden dejarlo unos días macerando, que se integre el aceite o pueden hacerlo en ese mismo momento. Le pusimos al camote las dos cucharadas y también sal y pimienta en poquita cantidad. Y lo pusimos a cocinar con la flama media primero, después se le reduce, se le pone al mínimo. O le pueden apagar incluso, porque la verdura se coce muy rápido. En 10, 15 minutos ya la tienen lista y con el mismo calor que agarro la olla, sobre todo cuando está llena, una olla llena, siempre cocina más rápido. Bueno, entre más llena esté, menos líquido necesita que le agreguemos adicional y es mucho más rápida para cocinar. Lo ideal es que esté así como laven, a tres cuartas partes de su capacidad, sobre todo si tiene caldo, porque con el caldo pues siempre tiende a levantar la tapa y tirar más líquido, ¿no? Y aquí si se fijan, la temperatura es alta, la olla está aviente y aviente vapor. Eso es algo que nos preguntan mucho, dicen, es que luego me empezó a tirar cosas por la tapa, está fuerte tu flama, entonces hay que bajarle, como si la fueran a apagar. Bueno, que no se les aparezca. Manda saludos Liliana Carrasco, Alma García y Morel Edesma. Lilia, Alma y... Morel Edesma. Morel Edesma, muchas gracias por estar conectadas el día de hoy. De verdad, hagan esta receta, les va a encantar. Es una receta que no tiene grasa adicional, salvo la poquita que tiene el lomo y la poquitita que le queda al requesón. Y si se fijaron, dos cucharaditas de grasa utilizamos para toda la receta. Es fresca la sopa de jitomates, es fresca a pesar de ser caliente, les va a encantar. Y pues los camotes ni les digo, ¿no? Últimamente se han puesto muy de moda y son muy buenos en realidad porque, pues, entre tantos carbohidratos que hay para elegir, yo creo que de los dulces, este es el mejor. Tú comemos carbohidratos en todas las cosas procesadas que compramos, las galletas, los panes, y pues, sí, nos aportan la energía que da el carbohidrato, el azúcar, pero no tienen mayores nutrientes. En cambio, por ejemplo, un camote tiene fibra, tiene sus vitaminas, sus minerales, sus enzimas, además del dulzor que nos aporta. Eso hace que se asimile despacio en nuestro cuerpo, que no haya un golpe de azúcar, pero es con medida también. Siempre, siempre todo es con medida. Algo que me preguntan mucho mis alumnas, decía Mauricio al principio, yo doy talleres y cursos aquí en Guadalajara de cocina saludable y también en algunos pueblos, y también doy talleres online. Y mis alumnas, lo que siempre, siempre me preguntan es, oye, ¿cuánto postre puedo comer? Y yo digo, pues, es una porción así, ¿no? Y en el transcurso de los talleres, de los cursos, van aprendiendo a hacer postre saludable. Entonces, ¿cuánto puedo comer del postre saludable? Es la misma cantidad. Que un postre sea saludable no es libre. Lo que lo hace saludable es que es una mejor calidad de ingredientes. Entonces, por ejemplo, un camote es natural, es un postre saludable, pero no es libre. O sea, no te puedes comer la olla entera, aquellos que les gusta el camote, porque sé que a mucha gente les gusta comer el camote sin melado, les va a encantar este, que no tiene miel agregada, pero es una porción, una tacita nada más, y se acaba. ¿Más preguntas, chicos, chicas, que están conectados? ¿Me pasas una cucharita para probar la sopa? ¿Me pasas una cucharita para probar la sopa? ¿Me pasas otra cucharita para probar la sopa? sal ahí está, súper deliciosa ahorita aquí Fer, Mauricio y Ceci van a poder probar, degustar los demás, pues les vamos a platicar ¿qué tal quedó? no, aquí déjame préstame un trato voy a ir pasando el plato, voy a ir poniendo los camotes y unas y unas pinzas la carne le falta un poquito pero voy a empezar a reducirla porque suelta suelta juguito una ventaja que tenemos aquí es que pueden dorar antes o después, sin mayor problema ahí van se va a arribar entonces voy a dejar la tapa un poquito destapada, le voy a subir esto va a empezar a dorar todo y va a seguir cocinando aquí mismo el camote cuando está chiquito lo pueden hacer en en rodajas este era un camotote, de verdad aquí Ceci y Mauricio me decían que si se me no encontré uno más chiquito, ¿no? porque estaba así aquí el camote y ah 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 pues préstame el tazón Aquí vamos a servir la sopa La sopa ya está, ya la vamos a apagar Una cuchara por favor No, chiquita Y hacen una bolita de requesón Bueno, si son más curiositas Pueden hacer tres bolitas Y se la ponen Y le echan unas hojitas Nada más para que quede como de adorno En las comidas siempre es importante incluir Además de verduras cocidas También crudas Porque aportan diferentes nutrientes Está por ejemplo la zanahoria La zanahoria cruda Aporta vitamina A Que es buena para los ojos Y cocida intensifica el caroteno Entonces es bueno combinarlas O sea, al igual que te gustan Que come zanahorias crudas Come las cocidas también Igual con los demás Esta por ejemplo Hoy tengo espinacas aquí Ayer me hice un huevo con espinacas Iba cocida Y obtengo diferentes nutrientes de mi alimento Tenemos el tomate fresco También tenemos el tomate cocinado Y vamos a tener entonces Nuestra verdura cocida Y nuestra verdura cruda en el mismo plato Me subí, no parece ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues les cuento un poquito De mi historia aquí en En Lifetime Yo tengo 17 años Distribuyendo la batería de cocina Estoy muy contenta De poder compartir Con ustedes el día de hoy Las recetas Contenta de saber que He acompañado a muchas familias En su cambio de alimentación Y en estos días de cuarentena Que hemos estado en casa Yo he estado en contacto Con muchas de mis clientas Ya sea por dudas O porque querían alguna olla O algo de servicio O demás Entonces Me doy cuenta que Compartir El beneficio que da cocinar En Lifetime Es algo maravilloso Porque va trascendiendo ¿No? Ya tengo clientas Que ya les empezaron A regalar a sus hijas Que se están cazando Una batería de cocina Así que Si ustedes quieren Hacerse sus utensilios Regalarle a alguien Adquirir más piezas Pueden comunicarse Empieza a hacerse Como un caramelo Porque Acuérdense que tenía Zanahoria y la zanahoria Al soltar su jugo Hace como un caramelo Entonces Ese caramelo También ayuda A que el dorado Se haga un poquito Más intenso Aquí dicen Mis compañeritos Que huele rico Bueno, ya les contarán ¿Vale? ¿Vale? Ahorita les voy a enseñar el dorado que tiene A pesar de no haber usado grasa Luego creemos que para dorar las carnes Necesitamos forzosamente ponerle grasa El humo es una carne muy magra Y aún así, doró parejito Que es magra, que tiene poca grasa Yo creo que tres rollitas Es que esto es medio kilo Con esto comen tres personas bien Bien, bien, sin que les falte proteína Yo creo que ya con eso Ay, mis pinzas te las di Y miren, empieza a dorar por todos lados Y aquí tenemos nuestra comida completa Y bueno, pues muchísimas gracias Por habernos acompañado el día de hoy Si tienen dudas, pues las ponen ahí abajo Y pues hasta la próxima